Decenas de mujeres se manifestaron en Ciudad de México para protestar contra la violencia policial ocurrida el pasado lunes en Cancún, donde la policía dispersó a disparos una marcha contra los feminicidios. La policía de la capital vivió varios momentos de tensión porque policías rodearon durante varias horas a las manifestantes impidiendo su avance, pero la marcha acabó dispersándose sin mayores incidentes. Mientras se realizaba la protesta pacífica, varias decenas de mujeres del llamado Bloque Negro, uno de los colectivos feministas más combativos, fueron rodeadas en la popular fuente de las Cibeles. Allí se dieron enfrentamientos entre policía y manifestantes, quienes lanzaron piedras y pintura a quienes las rodeaban mientras gritaban sus consignas reclamando el cese de los feminicidios y de la violencia policial. A escasos metros de la Casa de Representación de Quintana Roo, comenzaron a correr para intentar despistar a los policías que las rodeaban pero no pudieron, así como tampoco lograron derribar las vallas que protegían el edificio. Durante varias horas permanecieron en el lugar haciendo pequeñas hogueras, cantando a sus compañeras asesinadas y reclamando a las policías presentes el cese de la violencia policial. Después de varios encontronazos y discusiones con las uniformadas, las mujeres del Bloque Negro fueron bajando la intensidad de sus acciones y decidieron irse. Desde el año pasado son habituales las manifestaciones feministas en la capital mexicana para denunciar los feminicidios y la violencia machista, las cuales son vigiladas por mujeres policías y suelen terminar en pintadas y algunos destrozos.